Conductores mantienen las quejas por la cantidad de personas que se acumulan en los exteriores de los centros de revisión técnica vehicular y que previo al ingreso ofrecen el cambio de focos, entre otros servicios. Se le paran de frente y le obligan a parar. Cobran mucho dinero por cambiar un foco que a veces no está ni dañado. Ellos inventan y en ese momento le sacan el foco y le reemplazan y le cobran una barbaridad. Aquí hay personas que llegan con su carro y le dicen, su foquito está dañado y uno se baja, va a ver, pisa el freno y normal. Entonces lo que hacen es estafar a las personas. Entonces sí es bien delicado, estas personas deberían controlar a alguien. Es por ello que para evitar que estafadores sigan haciendo de las suyas en las vías de ingreso a los centros, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez, dio a conocer que se implementarán nuevas medidas. Cuando llega al centro de revisión, nosotros hemos coordinado con los guardias de tal manera que no exista ninguna cola. Y en caso de existir una cola, no permita que esta gente que se acerca con el supuesto imán, que es cuando los queman los focos. Asimismo explica que si un conductor tiene algún problema con una de las luces, podrá hacer sellar el documento de la cita y regresar después de acudir a donde su mecánico de confianza. En el turno le van a sellar de tal manera que pueda ir a cambiar el foco y regresar. La idea es que sea para el mismo día. Supongamos que usted tuvo el turno para las seis de la tarde y ya se le quemó el foco en el último turno. Esa ciudadanía tiene para regresar al día siguiente. No tienen que recalenderizar, no seamos parte de este comercio externo. Asimismo Martínez aseguró que se reforzarán las vías de ingreso a estos espacios para evitar este tipo de estafas. Esto lo tienen previsto realizar con personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.